El día de ayer hubo un evento particular donde se dio a conocer quién era el míster y Miss Cade. Aquí la historia con Pedro Caballero. Como parte del cierre del año, los atletas que viven en el Centro de Alto Rendimiento del INDE realizaron el primer concurso para escoger a su reina y rey del 2013. Nos sirve mucho esto porque aparte de todo el ejercicio que hacemos y de estar preocupados por competencias y todo esto, como que nos ayuda a relajarnos, a divertirnos. El míster y Miss Cade es un concurso para los 200 deportistas que habitan en la villa y representan al Estado en competencias nacionales e internacionales. En la primera etapa, los concursantes se presentan con la indumentaria que usan en su respectiva disciplina. Es diferente para ellos, también son nervios diferentes, ellos están acostumbrados a los nervios de sus áreas. Esta dinámica es parte de las actividades para convivir, fomentando la estrecha relación entre los atletas de 12 a 19 años, quienes tuvieron que mostrar su cultura general en la segunda etapa al salir vestidos formalmente y contestar preguntas. La verdad nunca había participado en un concurso así, es mi primer concurso, sí, pero pues tengo más o menos la idea de lo que es. De 15 mujeres y 10 hombres, los ganadores fueron Nidra Martínez de lucha olímpica e Iván Fakasi de ciclismo, mostrando que el deporte de alto rendimiento no está peleado con la belleza. Pedro Caballero, Noticieros Televisa.